Y va buscando Pia Gocina de primera para Fabrizio Díaz, ahora para el club Romero. Atención con esta mirada, que linda pelota para mi, está el primer, está el primer. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Liverpool! Extraordinaria la habitación del club Romero. Pico al vacío en el merida. Quedó mano a mano, quedó cara a cara con Santiago Silva. Y lo miró, y le dijo, le pido a la zurda. No, tiraste vos ahí, que la pelota va a ir a la derecha. Arrasante sobre el parante derecho. Y ahora Liverpool, 16 con 47, está ganando 1 a 0 Medina. ¡Alar! Una definición exquisita para que Liverpool esté ganando 1 a 0. Fundo a la cerisambra, llegando a todo el país y el mundo. Una gran jugada en el medio de la cancha de Liverpool. Agarra la pelota al colo Romero, lo ve. Partir a Alan Medina no venía encontrando la manera de cortarle, de ganarle la espalda a los zagueros, este equipo de Liverpool. Ya le había ganado el medio. Bueno, en este caso, le gana también a la saga Alan Medina, que corre entre medio de Costa y Mancebo. Corre para definir. De banda derecha hacia la punta izquierda del arco. Pone bien cruzada la pelota para el 1 a 0. Gana Liverpool y lo merece. Maduraba el primero y terminó cayendo del árbol. Lo hizo Alan Medina, pero la asistencia, por favor, de Romero. Fue 10 puntos, le dijo Tomay Acelo. Lo puso en carrera, mano a mano. La definición cruzada, inatajable para Silva. Hace justicia con el trámite Liverpool. Apulén, 18, le está ganando 1 a 0 el Boston. Va a hacer lateral para Boston River. Extraordinario Cristiano Ronaldo. Volvió al gol. Lo puso el titular y el tipo rinde. Jugó el suplente. Jugó el suplente. Entró por Martial, por Anthony Martial. Cuando le da minutos, me refiero. Ah, sí, 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 sí. Aguantamos, creciente. Kiko Libre, ahí está, ahí está, ahí está. Pegó el palo increíble. Che Gabrito, se está a gol. 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 Solo uno. Solo uno. Qué gobro, falta. Falta. Falta sobre el arqueo. Ahora, si era gol, qué lentitud la reacción de Liverpool. Sí, qué error. Extraordinario la lentitud, la definición fue buena, pegó en el palo. Pero después la lentitud, la mala fortuna en la definición también para Kiko Libreira. Se salvó de milagros. Sí, qué error. Qué error también del equipo de Liverpool. En salida le dejan la pelota servida al Kiko. Olivera se va a enfrentar con britos. Que achica bien la jugada, pero define mejor Olivera. La pelota va entrando lentamente al arco rival, pero pega en el palo. Una suerte total la que tuvo Liverpool en esta jugada. Va corriendo la línea. Olivera corre en velocidad para recuperar la jugada, para meter la pelota adentro. Britos se recupera bien, pero ahí existe el choque. Y ahora la televisación. Esa cajita que tenemos ahí delante, llamada VAR, me parece que va a definir la jugada. Y usted sabe que creo que Olivera se equivoca a la hora de celebrar el gol. Era para mandarla a la red y salir festejando. El árbitro no sabía qué había pasado en ese choque. Y creo que como se queda Olivera en una manera algo sospechosa, como diciendo, sí, creo que me llevo puesto al golero rival, duditativo. A la hora de festejar, inclina al árbitro a tomar la decisión, a pesar de que, por supuesto, ahora tiene el VAR para corroborar esto. Era un horror defensivo, una pelota que quedó corta. La definición era buena. No ligó el defensor de Liverpool, porque la pelota da en el palo y le queda contra pierna. Olibera más rápido que todos pudo empujarla, pero deja muchísimas dudas ahí sobre el final. Si no se lleva puesto el golero es lo que termina cobrando. La duda de Tejera, porque también está la duda de Tejera. Cuando va a cobrar o no el gol, queda un tiempo esperando para levantar el brazo y decir, ¿gol o foul? Hasta el mismo árbitro está en duda en esta jugada y va a revisar el VAR. Así que veremos si termina cobrando o no el gol. Mirá cómo empieza a correr todo el equipo de Boston River. Camina lentamente para acompañar a la visualización de la jugada, que no se debe hacer. Pero siempre lo dejan. Bueno, van 23 minutos de este primer tiempo, Mariscan. Tiempo de allá, el repuesto seguro. MP Grúas, el rescate auxilio para hombres y camiones servicios las 24 horas. Trabajamos en todo el país y con todas las aseguradoras. MP Grúas a 099864569. Los jugadores, si es gol o no. Odiira nos puede ayudar, ¿no? ¿Ya tiene la visualización de la jugada o todavía no ha mostrado la repetición? Sí, Joaco. Para mí toca primero la pelota Olivera. Si bien el arquero Brito se lleva el golpe, para mí primero toca la pelota Olivera. Pero veremos qué decisión toma el árbitro. Ah, la foto es nuestra, ¿eh? Se hace el camino en toda la jugada. El rey no se debería, ¿no? No. Bueno. Lo están viendo todos en primera jugada. No lo toca, dice Leonard Costa. Lo repitió varias veces. No lo toca. Ahora también lo está diciendo otro jugador. Lo dice Agustín Rodríguez también. Rodrigo Rivero lo mira con atención. Gol. Bueno, acaba de dar el gol de Bostor River, el Kiki Olivera. Y una definición que termina de terminar la lentitud de la marca cuando pega en el palo. Ahora, qué lentitud y la reacción. Está ganando 1 a 0 Bostor River. Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Buena jugada del equipo de Liverpool atrás que termina con una equivocación, quizás por la lentitud, quizás por confiarse a la hora de la salida. Se aviva que el Kiki Olivera le gana también la corrida a Britos, que achica bien, pero no lo suficiente como para permitir la definición del número 99. La pelota pega en el palo cuando cruza el balón de izquierda a derecha, pasa por toda la línea, no marca nunca. No lo toca el zaguero del equipo de Liverpool para sacarla y ahí en el rebote aparece de nuevo Olivera. Se dudaba si era faulo o no, Britos estuvo atendido por varios minutos, no lo toca. Al final y es 1 a 1 empata a Bostor River tras un error de Liverpool. Un Bostor River que sabe aprovechar los regalos de los rivales, se la regalaron y lo dejaron de cara al gol. A Olivera que tuvo revancha después de que ese balón dio en el palo. Fue más vivo que todos para empujarla y para poner la cosa cómoda desde el principio. Ahora igualan, pero a 1, Liverpool y Bostor River aquí en Belvedere. Y se atrapa la radio nacional, la pelota se atrapa el chile de Ramiro, mirá, tiene espacio, le va a pegar el centro, va para Teo Vecino, control de pecho y es un golazo. Si no se viene es un golazo, el cachorro le pega de zurda, no, la tocó hacia atrás, le quedó para medir, ahí está. Golazo de Liverpool, extraordinario el paso del chile de Ramiro, a las espaldas aparecía Vecino, control del estado de pecho, devolución hacia atrás, apareció Medina, que se perfiló y apareció para pegarle de pie a la derecha, abierto su botín interno, la colocó sobre el parante zurdo del arquero, que bien, que rosca, exquisita, le dio el 10, para que Liverpool, en 11 minutos de este segundo tiempo, coloque el segundo, Medina, el hombre de gol de la tarde, Berber, el hombre de la escucheza, para que festeje a los italianos de Azul. Fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Una muy buena jugada por izquierda del equipo de Liverpool, Cayetano para Rivero, que aparece atrás del árbitro, solo, 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 para conectar desde el medio de la cancha, donde nadie lo marca, a las espaldas de la saga, a el jugador Thiago Vecino, la para, controla, trata de meterse adentro, no logra darse vuelta y ahí aparece el pase. Atrás a Alan Medina, nadie del medio, nadie de los tres zagueros lo marca, el número 10 que tiene todo el tiempo del mundo para conectar la derecha cruzada del centro, poner el 2 a 1 doblete del número 10, gana Liverpool 2 a 1 y lo merece. Y en Belvedere ya no duerme la vecina para ver a Alan Medina, dicen aquí en la cuchilla, segundo del 10, segundo de Liverpool, que pasa a ganar nuevamente el encuentro, gran pivoteo de Thiago Vecino, que creo quiso asistir a otro compañero, pero hubo un actor inesperado, fue el 10 de Liverpool, que la calzó como venía, inatajable, para el golero Silva y hace delirar a los hinchas negros y azules, ahora, en 12 del segundo tiempo, Liverpool le está ganando Boston River 2 a 1. Extraordinario, presentos a la cancha también como venía Pajita Miedra, y la gana ahora Vecino, buen taco para el colo, está el tercero y lo canto, está el tercero y lo canto de Suda y está, rebota, la tira, ¡Gol! ¡Gol! Fabricio, el primer de la paz, a la red para colocar el tercero, lo deja casi bien el tercero y apareció con todo el colo Romino, por adentro le pegó de zurda, cruzado, el arquero dio rebote y aparecieron tres hombres, alguna la iba a meter y claro, apareció el capitán, con determinación, con clase, termina empujándole la red, para que en 14 minutos de este segundo tiempo, esté ganando Liverpool, por 3 a 1, los volantes se hicieron cargo, Romero intentó la primera, Díaz la colocó la red, ¡Gan a Liverpool! ¡3 a 1! ¡Fabre Zodí en la torre del gol! Fútbol Azor y Sombra, llegando a todo el país y el mundo. Con dos, tres pases, Liverpool se libró de todo el medio de la cancha de Boston River, otra vez se apareció Romero, que llegó hasta el área sin marca alguna, para conectar un sablazo que ataja bien Santiago Silva, otro mérito de Liverpool, había tres personas juntas para el rebote, nadie de Boston River, estaba un volante central en el rebote, Fabricio Díaz, que termina conectándola desde la derecha, para poner el 3 a 1, gran jugada de Liverpool, gran gol de Liverpool, que me parece liquida el partido. Lo dejaron ir al colo Romero, que se aprontó con su pierna, y Nabil sacaba un gran zapatazo, fue buenísima la intervención de Silva, pero lo dejaron morir en el rebote, porque nadie fue a buscar ese balón, sí lo hicieron tres jugadores de Liverpool, Fabricio Díaz, el capitán, la empujó a la red, y de convalidarse el tanto, le da un golpe al mentón, a Boston River, en 15 del segundo tiempo, ahora Liverpool le está ganando 3 a 1, Boston River. ¡Las 30! Bien, espera... ...y 9... ...allá sobre la izquierda va a levantar el centro, se va a levantar Boston River, va al centro de Alberti, cerrado el primer palo, la peinaron... ¡Gol! ¡Gol de Boston! ¡Marco Mansebo, el primer palo apareció de cabeza! Extraordinario el centro de Alberti, para mí durmieron las siestas, los vitoristas de Liverpool, y Mansebo la coloca a la red, y nada, pudo hacer bien, pero sí hizo todo el chaguero de Boston River para colocarla a la red, el partido está 3 a 2, ¡Marco Mansebo a la red! ¡Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo! Me parece que la saga de la defensa de Liverpool pensó lo mismo que yo, partido liquidado y fue ese córner, como yo voy quizás a jugar al badminton sin tener ni idea, así fue Marco Mansebo con decisión por otra parte, y termina conectando en el primer palo, cruzado al segundo, gran cabezazo del número 3 para volver a partido, para volver a darle ilusión a Boston River de sumar algún puntito aquí en Belvedere. Deliquidado esto no tiene nada, dice Marco Mansebo, el zaguero de Boston River que ganó en el área rival, que sacó un buen cabezazo, nada, pudo hacer britos, y queda más de media hora apasionante. Gracias por ver el video.